¡Ay! Escucha, Bob. Una empresa... Es igual que un enorme reloj. Es igual que un enorme reloj. Sí, me lo has leído. Solo funciona cuando todos los pequeños engranajes se encajan bien. Bob. Bob. ¡Mírame cuando te esté hablando, te par! Ese hombre de ahí está en Apulos. ¡No cambies de tema, Bob! ¡Estamos hablando de tu actitud! ¡Es que le están robando! Pues espero que no sea cliente nuestro. Ahora vuelvo. ¿Cómo des un paso más? ¡Estás despedido! Cierra la puerta. Vuelve aquí. Ahora mismo. No me siento feliz, Bob. Ni un poquito. Se ha alargado. Pues me alegro, mira. Ha, has estado a esto de perder tu trabajo. ¡No! Gesuka, Bob. ¡No! 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 ¡No!